¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luinni Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luinni Corporan App, turísima. Dime, Josema. Señores, estoy recolectando juguetes para llevar a la victoria el 7 de enero. Estamos solicitando juguetes, no dinero. Escríbanme a mi cuenta, josemaecah en Instagram, y ahí vamos a darle toda la información. Yo estoy dispuesto a buscarlo. Estamos solicitando juguetes. La otra vez llevamos 600 juguetes a 600 niños y estamos contando con tu participación. Mi taller de actuación es el 14 de enero. Escríbeme también si quieres información, si quieres aprender a actuar. Vamos a cambiar de tema. Tiradera entre Arcángel la Maravilla y Anuel. Creo que se está saliendo de control. Anoche Anuel tiró en su canción, admite varias cosas. Ay, sí. Sobre todo le declara la guerra al alfa, el jefe, de mala manera. Admite de que en el lobby de un residencial, de un hotel, él le entró a Tabaná, según lo que él dice, a varias personas del equipo del alfa. A Black y al Pinto. Sí, él lo dice. ¿Quién es el Pinto? El Pinto es alguien que trabaja con el alfa y al Black. Anuel, eso era un rumor y él lo confirma en la canción. Le dice al alfa que compra View y creo que se refiere a lo del tiroteo. Sí, a lo del tiroteo y como que el alfa quería crear una controversia entre Dominicana y Puerto Rico. Pero él le acaba de decir, porque si él le da golpeado a Dominicano, él está también creando la guerra. Claro que sí, porque Anuel se está pintando como que le gusta tanto, que nos rompe un plato. Pero ¿qué tiene que ver el alfa en la tiradera de Anuel? Lo mismo que tenía que ver Fabián, que tenía que ver Tempo. No, pero es que entonces tú no puedes involucrar. No, a tú el que le tenía alguito, Eduard, él agarró pan y aprovechó y le tiró. Diez minutos tiene la tiradera. Sí, pero que entonces quiere decir que si Anuel no hace esta situación, Arcángel iba a seguir guardando esas cosas para tirarlo más adelante. No, porque acuérdate que así mismo pasó con Arcángel. Arcángel cuando iba tirando, él le dejó caer su par de cositas a otras personas que tenía ahí carpetas. Pero es a lo que voy. Si tú tienes una situación con alfa, entonces haga una tiradera y diga lo que hay. Aparte, abusar del equipo de trabajo de cualquier artista no es ser guapo. Claro que no. Porque la trayectoria de otro artista, una persona de un equipo de trabajo, claro, en mi caso, no en mi caso, usted entra a trompar quien sea. Yo no cojo esa prenda. Parece que lo abordó con los seguridad y todo. Pero entonces, mofarte o burlarte del equipo de trabajo de una gente no es una tiradera. Hable del artista que es, no de su equipo de trabajo. Él le tiró a 15 artistas, incluyendo figuras. Voy a mencionarlo. Miren, él le tira a Bad Bunny en esta parte. Vamos a ir escuchando por parte. Atención. Vamos. Espérate, vamos a darle atrás que tengo dos vainas sonando. Hay que ver con un traductor. No se entiende que era así. Espérate. No entiende a noel. Tenía otra cosa sonando ahí debajo. Sí, déjame ver esto. Vamos a darle. Él habla ahí de que, refiriéndose al que compra los Grammys, a Bad Bunny. Ustedes saben que Bad Bunny ganó un Grammy. Y él tiene un tema. Gana siempre. Él tiene un tema con Arcángel y Bad Bunny que hizo mucho hincapié en eso. En que Arcángel como que le lambe para pegar canciones. Que Bad Bunny es el papá de Arcángel. A tempo. Oiga lo que le dice a tempo. Vamos a devolverlo. Me siente una tiradera. Me viste y lloraste tempo. Ah, menciona a Frichino y Bebo. Friache, que son artistas también. Menciona al hermano de Arcángel en un tono que yo sé que a Arcángel no le gustó. Vamos a escuchar. Todos sabíamos que se iba a llegar. Sí, sí. Tú y tu maíz son chotas. Menciona a la madre de Arcángel. A la madre de Arcángel. Al hermano diciendo que todos los días en PR muere gente. O sea, que él está llorando como si es algo insignificante. Señora, son temas delicados. Totalmente insensibles. Y aparte de eso, también utiliza el nombre de la madre de Arcángel, la señora Carmen. Entonces simula como que la señora le está diciendo, no con mi hijo, no con mi hijo, no. Y se llama como una metralladera de un arma. La bofetada era. La bofetada. La bofetada, sí. Y, ay, por una loquera. A Balvin. Le dice esto a J Balvin, oigan. También. Si sabemos que el adiós hurray del trap, pero no diga que es el único canto estúpido. Alvin, si sabemos que el adiós hurray del trap. Soy un pedazo de mierda, mi hija me va a estar cuidando un chota. La su hija la está cuidando un chota. Soy un pedazo de M. Lo que dijo Arcángel. Porque a mí, para que mi hija la está cuidando un chota. Soy un pedazo de mierda. Y mi hija la está cuidando un chota. Y dice que tiene la, que siente la vida vacía, aunque tenga toda la riqueza. Hay muchas cosas. También menciona, por ejemplo, de esa retiradera que está llevando todos los días a su hijo Pablito a la escuela. Y que tiene una relación muy bonita con su hija Yanela. Entonces también menciona a sus hijos. También vuelvo y menciona la razón por la que cayó preso. Ocho mil veces lo mencionó. Exactamente. Y dice, o sea, como queda un sin número de cosas. A Coscoyuela lo menciona también. Pero son dieciséis, no quince, como tú dijiste. Porque él se tira a sí mismo, se dice mierda. Es verdad. Se dice mierda y que tiene su vida vacía. Era una tiradera bastante esperada. A noche mismo ya tenía bastantes reproducciones. En minutos, ni siquiera en horas. Pero la mayoría, yo no sé de tiradera. Es que conste una cuestión simple y llanamente. Lo que tú has visto. De lo que yo pueda interpretar. Pero los comentarios que yo he visto en torno a la tiradera. Es que lo han relajado mucho. Y le han dicho que es una M. Es que se ve como débil. La forma en la que canta, en la tiradera, hasta el tema de la pista es muy importante. O sea, no se ve un tipo como que, como... Porque una tiradera es como un play, ¿no? Es muy lineal. Es muy lineal. Le falta un poco somza. Sí, sí. A pesar de que... O sea, ¿qué le pudo decir a Alcángel que le pueda doler el tema del hermano y la madre? Después, ¿qué le dijo que pudiera afectarlo? Bueno, ya básicamente fue... Bueno, que Bad Bunny es el papá de él. O sea, un sinnúmero de torpesos. Sí, pero ustedes están diciendo que eso no le puede doler. Pero recuerden que ese recurso, Alcángel musicalmente, es lo que quiere hacerlo ver débil. Que para pegar una canción tienen que jugar a Bad Bunny. Y lo hizo ver débil. Pero es que era predecible. Todo el mundo sabía que por el hermano le iba a dar. O sea, al final no sorprendió a nadie. Porque todo el mundo esperaba quizás otro tipo de sorpresas. Pero no dijo nada. Que Bad Bunny es su papá. Que la mamá... Alcángel y su mamá son dos chotas porque... No, pero nadie pensaba que él iba a decirle a la mamá del chota. Es un... Pero acuérdate que él dice también en la primera tiradera de que yo te menciono tu mamá porque tú mencionaste la mía. Sí, pero no le dijo chota a la de él. No. Sí, pero Alcángel estaba preparado para eso. Porque él dijo, yo vengo de los tiempos de tiradera donde a mí me mencionaban lo más sagrado de mi vida que es mi mamá. O sea, que no creo que tampoco de que... Ay, que le vaya a afectar. A esa tiradera le quedó... Que le haya ofendido. Quedó bajita y sale. Pero la cosa no queda simple y llanamente, por ejemplo, en esta tiradera, sino que también en Instagram. Él publicó una foto de Pablito, su hijo mayor, con Alcángel y puso un texto en el cual decía que donde quiera que vea a Alcángel, le va de una galleta. Y lo dijo en la canción también. Y lo dice en la canción. O sea, que a la hora que esas dos gentes se encuentren, quién sabe dónde, que esperemos que sea en Puerto Rico y no aquí, pero hace dos horas no él publicó Alcángel con una mujer. ¿Quién era esa? Eh, no lo vi. ¿El público de Alcángel también con una mujer? Y al final, en una guerra. Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale. Ahí están. Mucha gente ha cuestionado, ha tirado fuego. Ah, sí, esa es la fotografía con una mujer. ¿Quién es la mujer? No tengo idea. ¿Y quién es eso? Déjame ver, volteala. Ahí están todos. Entonces, mira, aquí di que a Coscuyuela. Dice, Coscuyuela, estás bien entroleado. Estás dejando que te lo hué. Qué cosa. Mire, le dije, eso está sobrepasando el límite de la tiradera a nivel musical. Pero Anuel está consciente de lo que está haciendo. No creo que Anuel no esté consciente, Luigni. Diríamos, ya tiene 3.3 millones en 13 horas. Y mira lo que puso Anuel. A ti te encanta el perico. El único hueledor aquí eres tú. Yo la vendía, yo no me la metía. Te mato siempre con hechos reales. Tú estás empericado y borracho. Perdón, pero Coscuyela también respondió. Sí, anda un video de Coscuyela. Hay algo que a mí me quedó como nebuloso dentro de la tiradera. Porque él mencionó unos tiros a un carro. No es lo del Alfa cuando estaba haciendo el video. Suponemos que fue al Alfa. Por ejemplo, yo no estoy claro si fue... Recuerden que al Alfa lo tirotearon en Miami. Pero aquí hay que mencionar los tiros. Anuel. No, pero Anuel no lo va a tirar al Alfa. Bueno, porque él le dijo que le dio hasta al equipo. Busca el contexto ahí, Emanuel. Donde él habla de los tiros. Bueno, la gente asume. Porque ahí mismo él menciona las barras del Alfa. Pero no es la primera vez. Hay una canción, no recuerdo el nombre, que en un momento Anuel dice el tema de los tiros. Sí. Y esos tiros fue... Él estaba cantando una canción con Nicky Jan, yo creo que era. No, estaban jugando basquetbol. Estaban jugando basquetbol. Hay un video donde él está en un patio de una casa y se oyen los tiros y están grabando. Estaban jugando basquetbol. Bueno, entonces, se dice, se ha dicho siempre que eso fue sonido. Ahora, no. Eso nunca se ha cambiado. Sonido de los tiros. Y otra cosa que mencionó en lo que busca ahí la parte del Alfa, algo muy serio que él mencionó también, que Arcángel se bebe la leche de Nicky. Es porque la pareja de Arcángel fue pareja de Nicky Jan. Incluso el hijo de Nicky Jan, quien lo está criando, es Arcángel. Es Arcángel. Que eso se sabe. Él tiene muy buena relación y que ellos han mencionado el tema. Pero a Fabrián Eli no se quedó limpio contra Fabrián. No, no. Él le dio también ahí y acusó a Fabrián Eli de acostarse con las mujeres de sus hermanos. Y recuerde que una vez se estaba diciendo que Fabrián estuvo dis que con la colombiana. Sí, porque de hecho la niña hasta la gente especulaba que fuera de él. Eso fue un rumor en un momento. Rumores, rumores. En un momento eso fue un rumor. Sí, porque él exigía que, yo lo recuerdo, que también tenía que hacerle la prueba. Sí, entonces Anuel viene y lo dice en la tiradera. Sí, pero le dijo un par de cosas a Fabrián que la mujer la mantenía con los cuartos de él. Ajá, ajá. Y que cuando Arcángel le dio banda, él fue como que lo rescató a nivel económico. Bueno, bonito. Déjame ver si... Al Alfa le dijo que también le dio dinero. Sí. Dice Anuel también. Sí, él dice que cuando tú estabas roto, yo te llené los bolsillos. Exactamente. Pero en el caso de estos artistas que Anuel le ha tirado, el Alfa no le va a responder. O sea, el Alfa se va a quedar callado. ¿Para qué? ¿Y qué va? ¿Cuál sería la respuesta del Alfa? Maestro, todo está bien. ¿Cómo así? No, no, no. ¿Cómo, Marelo? No, no, no. No permita eso. Dice Anuel, todo está bien. Que cumple año hoy. ¿Cómo así? Una tiradera. Algo el Alfa debe de saber. Me encantaría porque el Alfa debe montarse ahí. Y felicidades para el Alfa que concluyó su gira, ¿verdad? Además de cumplir años en estos días. Por todo lo bato. Sin más de 100.000 personas, según él, ha llevado a sus conciertos. No, no, pero es que a mí no me consta. O sea, los números se maquillan, pero le creo. Yo vi que después de que estaba diciendo respeto, gracias por el consejo, era Rochi. Rochi también se puso a decirle un par de cosas a Arcángel en unas historias. Rochi le respondió. Pues de eso si tú no lo dices, ¿verdad? Es que yo tengo que buscar traductores. Yo me paso la noche entera. No, pero Rochi le respondió en un video. Yo lo vi, pero era hablándole fuerte. Pero si se le pasó, Rochi o a Noel, ¿qué crees? Entender a Noel no es fácil. Yo casi no entendía nada de lo que él estaba cantando. Mano, yo no he escuchado esa canción para ir a ver. Déjame escuchar. Ok, tengo la parte. Oscar, búscala en el minuto 8, segundo 4. Minuto 8, segundo 4. Ahí vamos, él le va a dar play. Vamos a escuchar todo lo que dice él del Alfa. Por nada, desde el minuto 7.55 segundos. Ahí para nosotros escuchar y que corra. Atención, dale. Diablo, viste, cabrón. Quienes sacar a porra. Mami, no me hagan el disperso, hermano. Yo no pago un carajo contra el pape R. Y bajé con todos los diablos los peines tapeados en la calle LR. Deja que yo te vea y va a pasarte como al Alfa. Que le metí a pinto y habla en el lobby de su casa. Creando racimo contra los body, tú estás loco. Yo te puse dinero en los bolsillos cuando estaba roto. Me santamearon, me bajé del carro y a correr los Lakers. Corrieron como si vieron a los Undertakers. Seis contra uno y no pudieron ni prenderme. Y tu barro de tu dios no se compra ni se vende. No compras más string, cabrón, engañemos a tu gente. Ya dejen el racismo entre R y PR. Todas las veces que votaste a Justin de tu casa. El que me defendía cuando tomé... Ya, ahí escucharon. Parece que fue que él llegó al hotel y los muchachos, dice el que corrieron como... Los Lakers. A correr los Lakers. Mere, dice que el congel botaba a Justin de la casa. A Justin de su casa porque lo defendía. Sí, y que él se está aprovechando de la muerte de su hermano que hasta en un disco lo puso deportada. O sea, él se refiere mucho... El 90% con el hermano. Sí, totalmente. Totalmente. Porque me imagino al estar muerto... A la mamá lo que le dijo Chota. Ajá, a la madre. Y para que le duela. ¿Qué opina el público? Y le pregunto al panel. ¿Esta guerra de verdad le conviene a Noel y a Arcángel? A nivel de artistas, de lo que representa para cada uno de ellos. ¿Tú crees, Josema, que le conviene? Tú siempre has dicho, porque yo no sé mucho de tiradera, que en la tiradera no pegan canciones. Que en la tiradera no hacen artista. Y para mí... Yo creo que escuché eso, que en la tiradera no se pegan. Bueno, fue de Luín. Que los temas no se pegan de las tiraderas. O sea, la mayoría de las tiraderas no se pegan. Pero si se graba, la gente se la graba. Eso fue lo que escuché, que no se pegan. La única que se pegó fue la de Chelo Palapi. Tu M.M. Y era por el ritmo. Bueno, pues entonces eso es lo que he escuchado, que las tiraderas... Entonces, para mí, esto no le suma como artista. Todo lo contrario, ellos están mostrando sus bajezas. Es lo que yo opino. Yo lo que no estoy en claro, Javi y Luín conocen un poco más que yo, diríamos, de estas cosas, de las tiraderas, ¿verdad? O tiraderas, lo que yo no sé hasta dónde es permitido, hasta dónde tú tienes derecho. En el amor y en la guerra todos se van. Luín, pero es que la cosa, y ellos mismos como artistas han dicho que la familia es sagrada. Y yo entiendo que en las tiraderas eso no es tocable. Desde hace mucho tiempo se ha hecho. Y bueno, la más reciente que tocó la madre fue Lápiz y Chelo. Tu M.M. Pero tú sabes que esa gente, mi amor, a partir de ahí... Claro, lo mismo que pasa con esta gente. Pero es que al final, como dijo Luín, en la guerra y el amor todo se vale. Aunque yo sea la que entiendo que hay líneas que no hay que cruzar. Y si ustedes se fijan, ellos se tiran mucho de temas que tienen que ver meramente con la calle. Que uno no maneja. Hay códigos. Exactamente, hay unos códigos. O sea, ahí también hay problemas a nivel de calle. La reacción de la nueva canción de Arcángel, porque hay que decir que Arcángel tiró nuevamente y salió a las 4 de la mañana. 10 minutos más. Tiene como 6. Ahí ya él se fue más personal. Le dijo mal padre, incluso lo llama hasta gusano. Es humanito. Le dice que la mujer nueva de Anuel, su pareja actual, lo tiene más grande que Anuel. ¡Ay, Dios! Es decir, le dice travesti. Lo que él le está diciendo y lo que está en las redes. Recuerda que trata de... Por eso cuando en la pasada tiradera, recuerden que él dio una barra que se asumió que era para Jailín y para la colombiana madre. Y después la aclaró. Y él aclaró en ese sentido. Pero es con todo lo que agarre como recurso, se lo tira a Eduard. ¿Le conviene a Anuel esta guerra? Sí, le conviene realmente. Lo pone otra vez en la palestra y lo pone en contra de un tipo que tiene mucho respeto en el negocio. Pero también le conviene a toda la gente que estaban alrededor de Anuel que ya saben que Anuel no quiere saber de ellos. Entonces ya usted sabe a través de una tiradera de que usted tiene dos opciones. O seguirle lambiendo a Anuel o hacer como Arcángel y responderle de frente. Edad, y agrégale a eso que en la misma tiradera, él dice, Luignin, y recuérdalo, de que su carrera no tuvo una baja por él, sino porque su equipo lo llevó a eso. A eso. Que no fue por mujeres como en un momento se dijo. Ajá. Ay, Anuel. Tú sabes que tú no estabas viniendo boletos. No cuida. Y por eso se tuvo que cancelar la gira el año pasado. A eso se llama. En la nueva, Arcángel dice que su gira no se ha cancelado por no vender boletos. Así es. Kenny. Mira, yo siento que a quien le conviene en este momento realmente es Anuel. Si ustedes se ponen a ver desde hace un tiempo para acá, no es verdad. Visiblemente, ¿de quién estamos hablando? De Anuel. De Anuel. No, no, sí, pero vamos a, en los últimos meses, Anuel ha pegado muchas canciones. Sí, pero está bien. Espérate, espérate, ¿cuáles canciones he pegado? Más rica que ayer. Dentro de los últimos meses. Bueno, con Terence, el último año. Ua, con Tevelo. Ua, con Tevelo. Del último año. Yo creo que este ha sido uno de los años donde más, después de todo huevo que le ha puesto, más canciones ha pegado. Sí, está bien. Gracias a Dios, las canciones no son de él, pero sí, aparte de Más rica que ayer. Pero, a lo que yo me refiero es que, honestamente, quien estaba fuera del foco público en los últimos meses era Anuel. Entonces, al estar enganchado con uno de los urbanos que tiene un respeto, que tiene seguidores fieles, señores, Arcángel siempre es noticia por la forma en que habla, por la forma en que se dirige en la industria. En este año estuvo presente aquí en RG, sus conceptos, su vida. Por eso mismo. El idiota con la cerveza. El idiota con la cerveza. Hasta con todo. Y entiendo que a quien le suma ahora para estar visible dentro de la industria, porque estaba muy en silencio, incluso apartado de las controversias, de la madre de su hija, que es de Aileen, ha sido Anuel. Yo creo que los dos sacan beneficio de esta tiradera. Claro, pero honestamente, Anuel está visible. Porque con Arcángel, durante este año, ha sido muy fructífero a nivel profesional para Arcángel y no para Anuel. Sí, es lo que tú dices. Anuel lo pone en el foco público. Y en el caso de Arcángel, yo creo que el tema de respeto queda evidenciado por Key y el lápiz del tipo. Además, vamos a sumarle otra cosa más. De Anuel, en los últimos tiempos de que se ha hablado de conflictos con las madres de sus hijos. Sin embargo, ahora estamos hablando de música. Estamos hablando de la industria, de donde él no había una conversación, porque todo se había concentrado en sus relaciones personales. Fogon, en tu caso, ¿tú crees que le conviene a Anuel esta guerra? ¿Tú como fanática y como seguidora aquí? ¿Pero fanática de quién? ¿De el género? ¿Y de Anuel? ¿Fanática de ese? ¿Qué gusta como hombre? ¿Cómo que? No, Anuel sí me gusta a mí, pero lo que él se tire. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si le conviene a Anuel, si le conviene a Arcángel. Por mí que sigue corriendo la sangre, que se mate todo el mundo, porque a nosotros nos conviene para seguir hablando el año entero. Aquí todos nos vamos a morir y a todos nos va a llevar el diablo. Dios mío. Que se tiren todos. Ay, Dios mío. La encuesta es prudente. Eso fue un día en DGT Cayo. ¿Quién gana el primer round? Arcángel. Pero deja que la gente llame, José Mateo, ¿te vas a ir tú de una vez con la madre? No, no condiciones. En lírica. 8-0-9-3-3-8-10-37 para Estados Unidos y Europa. Es el 3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. Hello, buenos días. Buenos días. Hola, mi amor, adelante. Sí, mira, realmente no es de quién ganó y quién no ganó, porque se están violando muchísimos códigos. Y al final lo que a la gente le gusta es el morbo. O sea, a los dos les va a beneficiar, porque los dos van a seguir rindiendo en su dinero. Gracias, mi amor. Buenos días. La próxima, hola. ¿Qué es lo que, guayayay? ¿Quién gana el primer round, Anuel o Arcángel? Sin desayunarse. Se lo lleva Arcángel, porque Anuel suena como muy dolido. Arcángel se tripea más. 8-0-9-3-3-8-10-37, línea internacional 3-4-7-4-4-4-2-9-3-70. Para ti, ¿quién gana este primer round? Hello. Buenas. ¿Se cayó? Buen día, equipo. Adelante. Arcángel ganó, Arcángel. Arcángel. La otra. Hello, buenas. Arcángel. Hello, buenas. Arcángel. Pero es que la pregunta ofende. No, hay que preguntarlo, porque él tiene fanáticos. Y eso es una pregunta justa. Porque si decimos nosotros que ganó Arcángel sin que el pueblo se va a ver mal. Pero es que va a ver como rapero. O sea, él no es rapero. Bueno, pero se está tirando. Es que Luigny se entiende lo que canta. Uno no... Él tiene un gran público, Luigny. Tú sabes. Él agastra la lengua. De eso no hay dudas, pero la gente nunca está pendiente a la lírica de él. O sea, como que... No, la verdad, yo no sé. Yo le he escuchado a las dos. Y de verdad, la de este muchacho, Arcángel, se nota el ritmo, la variedad, las pausas. Y de verdad, en Anuel, es muy monofónico. Es como lo mismo, como... Es muy lineal. Es aburrido y no se entiende. Gracias, gracias, DJ Sammy. Hello. Dígame. Anuel. Anuel lo que me da la fama. Hello. Hoy es... Buenas. Con eso sale, mi amor, quien cualquiera. Dímelo. El duende malvado. Austin. Hello. ¿Le dicen así? Él parece un duende de la Navidad así. Hello. Buenas. Hola. Mira, lo primero es que lo que él dice no se entiende. Yo en un comentario ponía que tenía que escuchar la canción con caption, porque yo no entendía absolutamente nada. Yo no entendía. La mezcla. Incluso al mismo Instagram de él se lo pusieron que le pusiera la letra. La letra. Porque no se entiende. La mezcla tuvo un poquito rara, porque no se entiende. El coro es lo más que se entiende. Que hay que resaltar el coro de la tiradera. No, no, no. El coro es lo más que se entiende. 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 Dice cloc, 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 cloc. El cloc. El cloc. Eso mismo. Eso mismo. Ningún cloc. Entonces, ¿cómo yo voy a salir de aquí a tirarle al cángel con una vaina que no se entienda? Al cángel. Y diez minutos. No, no. Y el más burlón es el cángel. Cloc, 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 cloc. Al final, Anuel hizo como Lázaro. Se levantó y caminó. Chedi quiere que la breguen. Dice, diablo. Cualquiera. Y si tú vas y se la damos. No, no porque como hombre el tipo está. Chedi se da a, bueno, como lo decimos, Chedi se da a Anuel o Anuel se da a Chedi. Anuel se da a Chedi. No te equivoco. Y ustedes vieron el video que le tiró a Arcángel diciendo que no servía, que se lo fumó. Se rió, claro. Enseñó una foto de él como en una. Sí, pero físicamente, ¿quién se ve mejor para las damas del panel? No, ese otro tema. ¿Anuel o Arcángel? Ese otro 500 y otro análisis. Sí, pero ¿quién se ve mejor? No, la verdad, Anuel es un tipo muy aparente. Mi mamá, pues yo voy a Arcángel y le doy cocotazo. Me quedo cocotazo. Kenny, Anuel. La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caqueta tabana! El show del Winnie Corporal.